¿Cómo te ayudan los testimonios a vender? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 713. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, los negocios, todo lo que tenga que ver con aquellos profesionales, dueños de empresa que quieran poner sus negocios en digital. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, para aquellos que se habrán dado cuenta, estamos haciendo una transformación en el podcast. Estamos cambiando el nombre del podcast por tercera vez. Bueno, esto pasa porque estamos creciendo y tenemos nuevos objetivos y seguimos ampliando. Y claro, antes arrancamos con madres emprendedoras. Ahora en la segunda fue emprendedores en el mundo digital y ahora estamos negocios en digital. ¿Por qué? Porque llegamos tanto emprendedores a empresas grandes, a pymes, bueno, profesionales en general. Todo aquel que quiera poner negocios en digital, por eso el nombre, negocios en digital. Y hoy estamos en el episodio 713. Así que pues bueno, estamos un miércoles más, miércoles 16 de junio del 2021. Ya saben, el segmento de marketing y ventas que hablamos los días miércoles. Vamos a hablar sobre cómo en realidad te ayuda increíblemente el tener testimonios de tus clientes y cómo ponernos estos en las redes sociales, en el social media. Es lo que vamos a revisar el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas personas que están justamente haciendo negocios B2B o que quieren ampliar su negocio a través de nuevas conversaciones y de generar proyectos y ventas a estas empresas. Pues qué mejor que tu perfil profesional dentro de LinkedIn tenga una estrategia y puedas crecer, puedas ampliar una comunidad realmente interesante. Esto a través de un servicio de mentorías que estamos dando dentro de cateman.com. Las mentorías de LinkedIn. Así que nada, solo vayan, visiten cateman.com. Slash mentorías. Lo van a poder ver. Y pues nada, en todo caso, vamos a entrar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar efectivamente cómo incrementas las ventas con los testimonios. Tú puedes hablar o nosotros mismos podríamos hablar flores de lo que nosotros hacemos. Sí, yo hago esto. Yo soy experto. Yo soy el número uno. Yo soy el mejor. O yo soy la mejor. Sí, está bien. Y que está bien que te lo creas, sí. Pero para generar la confianza en ese cliente, muy seguramente esto no bastará. ¿Qué necesitas? Pues que otras personas, que tus propios clientes digan de manera firme o expresen con testimonios, con reseñas, con recomendaciones, lo que tú has hecho por ellos. Cómo les has ayudado implementando o cuando ellos han implementado o han adquirido tus servicios o tus productos. Esto es sí o sí 100% comprobado. ¿Y por qué? Pues bueno, pongámonos también en el lado del cliente, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros queremos ir a comer y estamos a un nuevo lugar, no conocemos, vamos, vemos varios restaurantes. ¿Pero qué hacemos? Normalmente vemos en las reseñas qué dejaron, qué, si dejaron cinco estrellas o no, qué comentarios están dejando. Y cuando encuentras buenos comentarios y buenas recomendaciones, dicen, no, pues este está bien. O sea, aunque hayas visto en el otro que de pronto alguna tiene mayores fotografías o algo, pero no tiene tantos testimonios como el otro, pues ¿cuál va a ganar? El que tenga mejores testimonios. Simple y sencillo. Entonces, sí o sí que cuando tú ves como potencial cliente o como interesado de una empresa en consumir algún producto o servicio, vas a ver las reseñas, las recomendaciones. Y si estas son positivas, te van a empujar a comprar, ¿no es cierto? Y esto es lo que conseguimos con los testimonios, empujar a nuestros potenciales clientes a que compren, a que confíen en nosotros, en nuestros productos o servicios, porque ya no somos solo nosotros hablando bien de nosotros mismos, sino ya es un tercero hablando bien de ti, ¿sí? Y qué mejor que obviamente sean tus clientes, ¿no? Así que, y viceversa, igual, un comentario negativo, esto genera rechazo y ahuyenta a ese potencial cliente que posiblemente estuvo interesado definitivamente diciendo, me regreso y me voy por otra opción, porque ve esos comentarios, así que ojo a atender bien a los clientes. Ahora, este, ¿dónde poner los testimonios en social media? Pues bueno, tienes muchísimas partes para colocarlos y que esto justamente genere esa confianza que estamos mencionando. En las diferentes redes sociales, pues bueno, depende cuál es la que tú trabajes, pero si estamos hablando de Facebook, de Instagram, ¿no es cierto? En el feed, en las historias, te viene súper bien que lo pongas, ¿no es cierto? E incluso en los mensajes directos que puedas estar ya trabajando con tus potenciales clientes, porque recuérdate que justamente en el social selling, es decir, las ventas a través de redes sociales, te pueden venir prospectos con dudas, con inquietudes y para complementar esa venta o para cerrar esa venta, bien vale que una vez que tú hayas trabajado ese potencial cliente, mira, al final envíes, mira, y tienes dudas sobre todo lo que te hemos enviado, pues toma, esta, esta, todo lo que comentan nuestros ya clientes y buenas recomendaciones y con eso ayudarás, como estamos diciendo, empujarás a que ese potencial cliente, ese prospecto definitivamente vaya y confíe en ti y se haga y se cierre la venta. Entonces, otra cosa interesante que de hecho ya hemos hablado, me parece, en otros episodios del podcast, si es que es así, lo voy a dejar en las notas, ¿cómo pedir testimonios dentro de tus redes sociales? Bueno, hay dos opciones súper interesantes que puedes utilizar, si tú tienes un negocio físico, en las fichas de Google My Business, te da la oportunidad de solicitar reseñas, que es justamente, ¿se acuerdan que hablamos del ejemplo del restaurante? Pues bueno, esto aplica para todo local, digamos, para todo negocio que tenga algo físico, tú puedes abrir tu ficha de negocios, de hecho, sí me parece que teníamos hablado de cómo solicitar reseñas, me les voy a dejar en las notas y obtienes ese link, de hecho, yo siempre recomiendo a mis clientes, por ejemplo, tienes una peluquería y va tu gente y luego de que le hiciste el corte de pelo, le maquillaste, cualquier cosa, ese enlace debería estar en un QR para que, pues, la persona entre, escanea el QR y ese momento que se ve feliz con el servicio, pues, en ese momento te deje las reseñas, ¿sí? Esto con la ficha de negocios de Google My Business a través de la sección de reseñas. Esta es una. Otra, que también es súper interesante, es en LinkedIn, en la cual tú puedes, dentro de tu perfil, solicitar recomendaciones de tus servicios, ¿no es cierto? Y esto, imagínense, para todos aquellos profesionales que están justamente trabajando en negocios B2B, que dentro de tu perfil, la persona que entra y está interesado en tus servicios, revisa tu perfil y al final encuentra las recomendaciones de tus clientes, esto justamente ayuda muchísimo. También lo podemos solicitar recomendaciones en Facebook. Como ven, el manejo de las redes sociales también están preparadas para conseguir que nosotros podamos conseguir esas recomendaciones y utilizarlas para nuestro beneficio. En todo caso, espero que haya sido desagrado. Coméntenme, aplíquenlo, díganme en qué redes sociales gustaría o van a implementarlo. ¿Qué me gustaría saber? Ya saben, siempre dentro de catemian.com slash contactar o en las redes sociales, síganos, ya saben, si tienen dudas de cuál, en cuál red es seguir, catemian.com slash Facebook, catemian.com slash Instagram, catemian.com slash TikTok, en cualquier red social, pongan así, y pues enseguida me van a encontrar. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias por recomendar el podcast. Si saben de alguien que no lo está haciendo, pues vayan y cuéntenlo, compartan el contenido que es gratis y con esto conseguimos que nuevos negocios sigan teniendo mejor presencia en el mundo digital. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo y no se olviden, el día de mañana tenemos una entrevista interesante hablando sobre los beneficios de manejar correctamente el social media, así que no se lo pueden perder. Se les quiere, un abrazo. Chau, chau.